Primero, yo me levanto a las seis y media de la mañana. Me gusta tener fotos de mi familia, mis amigos, mis perros y mi caballo en mi cuarto. Veo por la ventana y sé que va a ser un día bonito. Me visto, me pongo mis sandalias y me miro en el espejo. Luego voy a la sala y hablo con mis perros. Digo, Taylor, levántate. Taylor, come tu comida. No comas ese zapato. Carson, despiértate. No te duermas. Vamos afuera. Miro las noticias. Hay un accidente en la autopista 5 y la policía está ahí. Mi hermano y mi mamá entran a la cocina. Es temprano. Yo voy a lavarme los dientes. Ahora estoy manejando a mi escuela con mi hermano. Primero voy a la izquierda. Luego, sigo a la derecha. Y después a la izquierda. Luego sigo derecho hacia la escuela. Llegamos a la escuela y busco a mis amigos. Yo voy a la clase de inglés con mi amiga, Tyler. Esta es la clase de la señorita Corbansky. Estos son mis compañeros de clase. Estos son todos mis amigos. Santee. I'm, like, filming my day. Oh, there's Wanker. Wanker. Where are you filming your day? Yes, I'm filming that. Matt and Danny. I'm videotaping. Well, that's what I'm doing for my project. You can do any kind of video, but I thought it would be cool. David. This is for my Spanish videotapes. Me gusta enchiladas. Okay. Charlie. Nick. I was actually just checking the email. Film. James. This is James. Say hi. Hola. Zach. John. Arjun. What? It looks like an average school day. I know. You don't know how many weird looks I've gotten. Hola, chicas. Welcome. Hola. Yo camino a la clase de español. Y esta es mi profesora de español, la señora Perez. Entro a la clase de la señora Perez. Hola. What's your name? Lauren. Lauren. Yeah. Hola. Esta es mi clase de español. Hacemos un montón de trabajo. Hacemos el trabajo. Tengo muchos amigos en esta clase. Nos conocemos muy bien. Hola. Hola. Diana's getting married. Hola. Si, estete. Si. Mueves. What? What? Jailen, sleeping in class. I'm sleeping in class. And then you have to act the nose. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? A veces me olvido de un libro y necesito ir a mi casillero. Mi amiga Santi y yo tenemos que estudiar para la clase de historia. Estudiemos, Santi. Después de mi clase de historia, voy a mi casa. Cuando llego a casa, entro a mis perros del patio trasero. Hello. Hello. Come on. Let's go. Let's go. Le digo a Taylor, siéntete. Ella escucha bien. What a good girl. Abro la puerta. Taylor, entra. Luego, voy a ver a mi caballo, Sydney. Look the noise. All right. Conduzco en PCH porque conozco esta calle muy bien. Yo subo por Jpanga Canyon. Hace buen tiempo. Hay sol. Hay nubes. Me gustan las montañas. Entonces, llego al rancho donde está Sydney. Hay muchos animales aquí. Down the steps. Hay pavos reales y gallinas. Los pollos que crié en mi patio trasero. Tres cerdos, Lucinda, Rosy y Penelope. Hay gansos, pero no tienen nombre. Ellos son ridosos. Margarita es una pura grande. Corona es una llama. Ella es culpa. No me scoobas. He looks so happy. Sydney es mi caballo por cinco años. Y yo la crié. A horse halter, if anyone didn't know. All right. There you go. Ella es hermosa. Gloria es un caballo pequeño. Lo usaban para tirar carros. Las cabras están en el corral. Este es un niño malo. No seas malo. More horses. Horses live in the air. Esta es mi silla de montar. Está muy usada. Very pretty. Very used. Saco a Sydney del turno. Corre, Sydney, corre. Come on, princess. Good girl. Este es Chaco. Hello, sir. Paloma es la caballa de la señora Krabonsky. Paloma es hermosa. Hi, Tibi. Y es un caballo que no es muy simpático. Cuando salgo, siempre veo los seasonings. Voy a mi casa para comer. Para cambiarme la ropa. Cuando llego a casa, hago pasta en la estufa. Y miro la tele. También veo mi teléfono. Luego llego a Avid a la práctica de fútbol. Jugamos en el equipo breakers. Hello. This is Avid. She goes to our school. Okay. This guy is driving a Rolls Royce like a crazy person. Watch him. Oh, no. Llegamos tarde a la práctica. Ya empezó. Ah, está bien. Después de la práctica, llevo a Avid a su casa. Now we are walking back to the car from el fútbol. What? What? Bye. Javi, Avid. Cuando estoy en casa, me ducho. Y me preparo para acusarme. Son las diez y media de la noche. Y me acuesto. Buenas noches, amigos.